Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a SkinClub desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Contrastrike te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere y además recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo ¡Suerte para todos! ¡Fart Boys! Bienvenidos a nuevo vídeo Vengo muy triste, hace más de un mes que no subo un vídeo de zombies pero es que el día de hoy han metido un mapa que hasta la carga del mapa son diapositivas a color Esto ya es otro puto rollo Bueno, vengo solito El último vídeo que subí fue con Mari hace más o menos un mes No quiere decir que haya dejado los zombies pero sí que quiere decir que los juego mucho menos como veis Son vídeos más largos, es verdad que no llevan edición Pero bueno, como siempre digo, si vemos que este vídeo sinceramente y honestamente lo reventáis como enfermos Haré lo posible por traeros un nuevo videito de zombies Pues yo que sé, la semana que viene Uno a la semana, como lo veis Me va a pillar el quick No sé si no antes matar a este sinvergüenza Compramos Bueno, acabo de jugar el mapa El mapa es un mapa que tiene muchas almas para llenar Welcome to the compound Yo soy de Oxford Internacional Feel all gift boxes to unlock the foot of the ending Lo he contado Created by Professor Weibo Bueno Básicamente tenemos que llenar Enjoy the map Tenemos que llenar Todas y cada una De las Que son estas malditas cajas Las cuales Por... Porque lo sé Porque acabo de jugar el mapa Pues no interesa llenarlas de primeras Porque te dan bebidas Y te dan una bebida aleatoria De todas las que hay en el mapa Pero hay límite de bebidas Que esto no te lo dicen en ningún lado Eh, cabrones Así que nada Yo me he presentado ahí Con Daikiri Doble tiro Prestidigitación Eh... Que no estaba mal Y huishu Pero no llevaba Titan Así que bueno Pues el mapa no es fácil Nos hemos ido a la mierda en breves Y os tenía que contar un par de cosas La primera Me llamo Poker Si eres amante de los zombies Te daría la bienvenida Pero sería mentirte Porque subo muy pocos Pero por otro lado He dado pieza del escudo Últimamente le estoy echando Uno contra uno al sol Sé que suena raro Sé que muchos dirán Este chaval se ha fumado un porro No descartemos absolutamente nada En esta vida Nunca digas Nunca beberé de este agua De este agua Nunca beberé Y este cura no es mi padre Nunca se sabe Así que aguantemos La responsabilidad Que nos conlleva 1200 1200 ¿Y dónde estamos? Aquí Oh, la cajita está aquí Mira que la caja Antes me ha caído En la última mierda ¿Puedo agacharme? No me puedo agachar Bueno, la pipa que tenemos Del principio es de ráfagas Viene de puta madre Para esta ronda Porque tú Vas Matando Los sacos de mierda Los vas matando Como vas viendo Está bastante guay matarlos A mí me gusta mucho matar Matarlos Me encanta ¿Pero por qué mueren? Why they are fucking Dying right now This is fucking unbelievable Siento por 2.500 Cuidado, eh Cuidado que aquí ya Como que cuerpo a tierra Bloqueado Vamos a ver Eh, no me dejan Que no quiero que muráis Es que prefiero matarte A cuchillo 3 Y ya está A ver Guachines Necesito 2.500, eh Moco de pago Ni pago de moco Bueno, pues eso Que le echo uno contra uno Al sol últimamente Uh Voy sin arma Seguro que se me buguea Uh Y estoy tomando el sol De verdad O sea, sé que Youtuber Combinado con sol Es como que no os cuadra Es la luna y el sol Positivo-negativo El yin y el yang El día y la noche Invierno-verano Y un largo de mierda Etcétera De piel Y sobre todo Una sensualidad Imparable Lo sé Si estáis viendo este vídeo Y seguramente Estéis mirando Sobre la cámara No os preocupéis Porque es por eso, ¿vale? Es porque estoy muy sexy Y muy atractivo Bueno, os iba a contar un tema Que os va a llamar Bastante la atención Diréis ¿Por qué no pilla la calavera El gilipollas? Pues mira La verdad es que la pregunta Pues no tiene respuesta Vamos a empezar a usar Ay, tiempo, tío Pensaba que era un por dos Me venía arriba Como me estoy viniendo igualmente Pero vamos Habría molado muchísimo Mira, como se llene ese alma Yo me enfado, ¿eh? Que no te llenes Bueno, estoy matando en cuenca, tío Bueno, estoy hablando Hace Tres Cuatro Cinco meses No sé si hace medio año Con Vuestro querido Amigo Y nunca Mala gente Nuestro querido The Gaming Channel Joder, macho Soy una mierda de persona, tío Te lo juro Soy una puta mierda de persona Cuando vea este vídeo Le comuniquéis lo que estoy diciendo De él Dirá Este es gilipollas Y le diré Pues es que tienes toda la razón Del mundo, tío Es que es gilipollas Bueno, estuve hablando por Twitter con él Para grabar unos vídeos Cerramos absolutamente todo Teníamos ya pensado grabar Pero nos faltaba elegir el mapa Bueno, pues no llego yo Y pierdo Twitter Ya está Hasta ahí mi relación con él Ha sido imposible No puedo contactar con él Por otro lado No sé cómo se llama en Instagram En recarga a la bestia Porque aquí yo creo que lo vamos a pasar Un poco Un poco Nada Un poco nada ¿Qué? ¿Qué? Mierdas ¿Qué? Mierdas Hostia, ¿qué cojones es eso? Wow A ver Te reviento Vale, pasamos rápido Pasamos rápido Él no se asusta Petó Cual palomita de maíz Vale, me viene otro por la espalda Cuidado ¿Qué me das? Sangre de zombie Me interesa, oye Muerte Y destrucción Para toda la familia No vas a morirte ya Ni hoy ni mañana Suelo Uh, otro de espaldas Wow Como me encanta apuñalar por la espalda A dormir ¿No hay más? No more No more Bueno, no hay que llenar las almas Porque realmente Son una tontería de almas Joder Qué malo soy apuntando Coño A ver ¿Qué puerta nos toca ahora? ¿Y en qué momento de la vida estamos? Tengo 32 palos Soy gilipollas ¿Me la compro ya? ¿Cuál es la siguiente puerta? La de la luz Bro La de la luz Pues mira Y esto Hay cosas que no he visto antes Lo tengo claro Y cada vez más Necesito mil puntos Así que no maméis No toquéis los huevos Espero Ostras De verdad tenía que venir ahora Tío Esa mierda de persona Macho No me mates a todos Es que me va a matar a todos Tío Y un por dos Wow Venir a por mí Tengo un carambito Carambito Vale Cruzo rápido El primero lo petamos ya aquí El segundo también Me Me mato No me ha dado ni tiempo a decirlo Tío ¿Qué es esto? O sea ¿Cómo quieren que salga de aquí vivo? Increíble Tío Increíble Te lo juro Increíble Os voy a matar a todos a cuchillo Me da igual lo que digáis Y lo que penséis de mí Estar loco Bueno Peores plazas hemos toreado A ver Hay que pillarse No No mames No Ya está Perdemos una vida Tío Se ha llenado por el puto Napal de mierda Tío Bueno Pues a ver si me cae el titán Vulture Vulture ¿Qué? ¿No le hizo un fuerte olor a mierda? De repente De la nada Vulture ¿Para qué me das esta? Mirad que quería hacer el video Family Friendly Me lo están poniendo complicado A ver A ver Guacho Bien Ahora ya hemos perdido el Quick Revive Tío ¿Qué pone aquí? Un Apio S-City ¿Qué haces? Hacker A ver Vámonos Vámonos A la vaquilla Venga Bueno Creo que podía comprar 5 Lo que quiere decir Que sí Puedo acceder todavía Al Double Tap Y puedo acceder todavía Al Quick Al Quick Revive Bueno Vení a hablar de un tema Que me está tocando bastante últimamente Lo que ven siendo las pelotas Que tengo entre las piernas No quiero decir ninguna palabrota Pero básicamente en español Y castellano Coloquial Se dice cojones ¿Qué es lo que me está tocando los huevos? Desde que soy padre Me he dado cuenta Y esto lo digo tal cual Que en todos ¿Qué es ese puto ruido? En todos Y absolutamente Ah, eras tú Una mierda de personas Bueno, ¿por qué me compro esto sin...? Pero podéis dejar de salir, tío Me muero ¿Otro? Chico, descansa Increíble Bueno, desde que soy padre Me he dado cuenta Que en todos los parkings Que son de sitios grandes Tipo Voy a hacer policía Me tocan un poco los pies Corte inglés Ya sabéis que los corte inglés De todo el mundo Por lo menos aquí en España No sé si en Latinoamérica hay Pero bueno, en Latinoamérica Tendréis otro Otro tipo Otro tipo De supermercados enormes Estos supermercados enormes Tienen una cosa que mola mucho Y son unos parkings del inframundo Estoy hablando mal Os lo digo Parece que voy drogadísimo Esos parkings Si os habéis dado cuenta Y seáis conscientes de ello Cuando os lo diga Cerca de la puerta de entrada Del mismo parking Hay una especie de parking Reservados Para personas Con capacidad Movilidad reducida Mejor dicho Movilidad reducida Bien Movilidad reducida No quiere decir Que tengan que ir en silla de ruedas Porque aquí hay mucha gente Que lo malinterpreta Y me toca bastante los huevos Movilidad reducida Es que bueno Pues si Pueden estar en silla de ruedas Por cualquier problema Accidente Nacimiento Enfermedad Lo que sea Y luego hay gente Que tiene mal las piernas Que tiene mal la espalda Que tiene mal el cuello Que no pueden O tienen la Movilidad reducida En un 30% Bien Esos parkings Se ven Con una maldita Eh Cuadrado azul Enorme Donde sale un tío En blanco Con una silla de ruedas Vale Por norma general Cualquier persona normal No puede aparcar En ese parking Porque es para personas Que necesitan Andar poco No es que necesiten Es que no pueden andar mucho Y le dejan el puto parking Al lado de la puerta Para que puedan entrar Bien Hasta ahí creo que Todo ha quedado claro ¿Verdad chicos? Vale Perfecto ¿Por qué vengo indignado? Bien Yo no sabía que existían Me cago en la madre De los explotadores Estos de mierda Tío Deja de petar ya Y de quemarme a los zombies Tío Me estás quitando todos los dineros También te digo una cosa Si me voy a ir de las manos En el momento que tenga Tres mil pavos Te lo digo Se me va A su pala nene A su pala Otro No puedo matar Bueno Hasta aquí estamos todos de acuerdo ¿No? La vida es una mierda Bien Pues yo hasta que no he sido padrón No me he dado cuenta Os lo digo de verdad Y si no me he dado cuenta Es que nunca los he utilizado Hay parkings para familias Parkings para familias Que obviamente Requiere menos necesidad ¿Qué coño? Que una persona Que no puede andar bien ¿Sabes? O sea Al fin y al cabo Bueno pues sí Tienes un bebé Tienes un carrito Lleva un coñazo de tiempo Al sacar todo Como para luego Volver cargado Con bolsas Y tu hijo en un carro Bien Pues al lado de la puerta Siempre hay Para menos válidos O de movilidad reducida Coño Que esto ya no mata Cuidado Y aún más cerca de la puerta No perdón Y un poquito más lejos De la puerta Están los de Familias Vale Yo no sabía que existían Bueno La cantidad de hijos de puta Que hay En el mundo Os lo digo ya Así Abiertamente Que he pillado No sé lo que he cogido Pero bueno Os habéis dado cuenta Que estoy en la ronda 10 Y No sé En llamar de loco Pero todavía no tengo ningún arma Sí Posiblemente sea un puto perturbador Es que sé que aquí estaba La PPSH Y me encantaría comprármela La verdad Sería 2000 pavos Bueno Vamos a empezar a llenar almas Bueno pues ya está Era lo que os quería contar Y diréis esto que viene Viene tío A que Ayer Vamos a aparcar Y había un hueco Un hueco Y detrás nuestro Otro coche Con una familia Que venían con hijos Aparca un subnormal A nuestro lado Un subnormal O sea había dos huecos El tío había aparcado Y nosotros Aparcábamos detrás ¿Os podéis creer que el puto subnormal? Tenía 30 años La máquina de muerte No la pillan toda la partida Porque es esta mierda A ver Petar Peta bien Bueno El subnormal Tenía 30 años Mi edad Básicamente Sale del coche corriendo Y digo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tan rapidito? ¿Dónde vas? ¿Qué gran? Esto es un sitio Bueno eso lo dijo Marín Yo no tengo huevos Yo soy muy Las cosas como son ¿No? Cada uno vale para lo que vale Yo en ese momento no digo nada Solo pienso que el gran hijo De la gran puta subnormal Pero no le digo nada Incluso le puedo decir Buenos días señor Creo que nos pasa a la mayoría ¿No? En un principio Si pudiéramos volver atrás Piensas hasta la conversación perfecta Pero Como estás en el momento Carpe diem Tú no dices nada Mari Disculpe señor Esto es sitio para Para familias O para personas con capacidad Con movilidad reducida ¿No? El hijo puta nos contesta La frase de No, no Es que voy de carga y descarga De carga y descarga Hijo de puta Vas a comprar Como cualquier otra persona Pero es que tienes Mil parking más Y hay una mujer detrás nuestro Mirándote con cara de mala hostia Porque va con su hija Recién nacida detrás Y necesita ese sitio Para aparcar ¿Cuántos hijos de puta Me he dado cuenta Que hay en este mundo tío? No lo imagináis Con el tema de parking Me tocan los huevos Wow Me vuelvo loco Me vuelvo loco O palmo Una de dos Ah Que no me hace daño a mi Se supone que todos los explosivos Tienen que hacer daño A ver También te digo una cosiría Así en plan amigos Vamos a irnos de aquí O palmamos De hecho es muy posible Que palmemos Me cago en los putos Napal de la polla Mira que quería hacer Un video family friendly Y tus muertos más recientes O no Querías comprarte cuatro bebidas De puta madre Pues ya puedes Ah vale Que tengo que recargar Además una mierda Petad aquí los dos Tío Petad aquí los dos Tío Peta tú también Ala Tranquil Que hay buenos alimentos Para todos Que rabia tío De verdad Si no llegas a por los napal Sería inmortal Le he metido headshot ¿Viene otro napal? Ah Se acabó la ronda Bueno Vamos a comprarnos esto Que va a venir de puta madre Tú explota 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 Bien En 1260 ¿Dónde estaba el titán? El titán está en una zona amplia Vale Yo creo que Aquí Estaba aquí Bueno pues podremos matar Y no morir Espero Llevo viuda Me la ha pillado Tienen mucha vida Me acabo de rayar Pecha Hostia Cuidado Cuidado Eh Colabero Toma Toma carambito Toma carambito Para tu pecho Vale vale Cuidado Eh Tiramos esto por aquí Tiramos otra de resguardo Nos compramos el titán Nos cubre la viuda Y me va por doble tiro Del tirón Bueno no sin antes hacernos Unos poquitos puntos De verdad Otro napal Oye Aún Suprima la del pueblo A ver Daikiri no Innecesario La verdad Siempre lo he pensado Quien se compra daikiri Es un loser Me he venido arriba A ti te voy a matar A pechas Porque mira No mato No mato No tengo daño No tengo daño Vale Buen cabún Otro sonido raro Creo que me va a dar tiempo A irme a por el quick Sin que Pierda la bebida Pero vamos Que yo soy propenso A cagarla ¿No? Pero sprinta Compra No llego No llego Está parpadeando ya seguro Mis objetos duran 10 segundos A por ahí Quítate Y me agacho Ah, era un arma Era un arma Bueno No la puedo ni coger Increíble Bueno, sé que no la puedo coger Solo los losers No la cogerán Eh O paráis ya de salir O me voy a empezar a cagar En vuestra puta madre Os lo puedo decir Más tranquilo Pero no menos Peligroso Tío ¿Qué pasa? Tengo que llenar un montón de almas ¡Wow! ¡Un hueco de bebida! ¿Desde cuándo esto está aquí? Mmm Me encanta la coagula A ver Caja de Caja Me estoy reventando por doquier Esto me lo puedo comprar sin peligro Ojo las balas de la PPSH Que me voy a la mierda Aquí tenemos la primera Sí, sí Iré entrando Iré entrando Iré llegando Cuidado Cuidado Que cojo y te hago un destrozo One by one One by one A vosotros ya Me lo pienso Me gustaría llenar esta Que me diera una de ida Tranquilo, tranquilo Ven, ven, ven Bueno Está bien saber Que hemos llenado esta vaina Hostia Me gusta Me gusta mucho Bueno No, pues eso os puedo contar De verdad O sea, estoy tomando el sol Me toca la polla a la gente Soy un amargado de la vida Un antisocial Pero es que luego no tengo huevos A mirarle a la cara Y decirle Hijo de puta Pero es que lo son, tío Son unos putos ratas Tú tienes tu hueco ahí Como el resto del mundo Vete a la mierda Lo que pasa es que es lo que os digo No tengo valor Se me va Y cuando se vaya esto Y empiecen a llegar Guau No tengo balas Vamos a hacer el truco del pollo ¡Quieta! ¡Quieta! Oye Tiroso a la mierda Ah, no confiaba Take away upon Se llenó ¿Qué creen que haga contra eso, tío? O sea ¿Este arma es la mejor del mundo? ¿O me he drogado? Es la mejor del mundo Revienta A ver La espalda debería tener la cubierta ¿No? Por otro napal That fucking headshot No, me están molestando, eh Me estoy rayando ya un poquito Guau Esas balas Me quemo Pero las cogemos Vale La siguiente caja estaba por aquí Y la hemos llenado Aquí Yo sé que antes estaba llenando algo ¿Qué pasa la ronda? Vale Bien Prosigamos On trading table No quiero trading table Quiero Rises y Holgorias ¿Me puedes dar eso? Este lo hemos llenado, ¿no? Sí, que me había dado este arma, de hecho Vale Aquí tiene que haber algo Aquí Aquí ¡Oh, perritos! Perritos Venían, venían por mí ¡Oh, balas también! No me va a cortar un pelo A mí, da igual Vamos, igual Toma ¡Guau! No estoy llenando las almas Solo un pringado Toma Perfecto Perfecto Sí Justo lo que quería Justo lo que quería Compra Vamos a que haya algún alma No, pero hay balas Quitamos esto Recargamos las dos bestias Esto es la hostia, ¿eh? Y no hay paca puncho No te creo, guacho Tú crees el demonio Y el illuminati Interesante momento Muy interesante, sí ¡Oh, un dinerete! A ver Pringaos Llevo 11.000 pavos O sea, me río de vosotros ¿Vale? Me molesta Me siguen molestando ¡Eh! Cuidado, la pieza Caja Por kill de hacker Cuidado Cuidado ¡Cuidado! Tío, no voy a madurar En mi puta vida Me he dado cuenta, tío Tengo un hijo Treinta y dos años Sois un normal Empiezo a A meditar Sí, tengo Algún tipo de Problema para ser tan infantil ¿Eh? Vosotros yo soy No, no, no Y una polla Y una polla Y una polla Y una polla A mí no me matáis A mí no me matáis hoy No, no No me vais a matar ¡Pfff! Vulturel Otra puerta más Y otra caja más A ver, me he hecho el loco Pero llega al final antes ¡Qué guapo! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¿Y esto? Esto no es doble tiro Vale, me acabo de volver loco Aquí, esto antes Sí que no lo he abierto Y el pack-a-punch No hay pack-a-punch En todo el puto mapa Hay maquinita de caramelos Tú me vas a cubrir ese lado Bueno, igual no quieres, ¿no? ¡Quitaros! ¡Muérete! A peta, a peta Como una palomita Y las cajas Vale, ¿se llenan? Soy Soy infrahumano ahora mismo Vale, a petarlo Lo siento, pero vas a petar Estoy en medio de un wombo Combo de hostias Que me da bastante miedo Que se me vaya La sangre de zombie Pero esto se está llenando Como, vamos Como infinito Sí, sí, venid Venid pequeñito Ah, ya Ya me puedo virar de aquí Ya, que os den Vámonos A ver, tengo una mala sorpresa Para vosotros Son cincuenta y pico mil ¿Cómo lo sabes? Ya os lo he dicho Si casi me lo paso antes Esto ha sido el fail Uy, 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 uy Uy Hombre, pues hay que hacer Una buena pelota Hasta que venga un nápalo Y nos mate de todo el chiringuito Puedo estar guapo, ¿no? Si no hay nadie por ahí Eh, bueno Buen lanzamiento A ver, a mí lo que no me cuadra Es que estemos aquí Entre rocas Entre piedras Una mansión más vieja Que la hostia ¿Qué es aquello? ¿Qué tipo de planeta es esto? Estamos en Marte Quizá en Urano Neptuno Tío, ¿sabéis que El planeta de Saturno Los aros que tiene al lado Son como Diecisiete tierras De ancho Lo sé, lo sé Me encanta Soy el único De verdad, tío Si yo pudiera volver en el tiempo No tendría un canal De De videojuegos Os lo prometo Me encanta tanto el mundo El espacio El universo Lo desconocido, ¿no? Me encanta tanto Que yo me haría Pajichuelas Todo el día Viva los treinta y dos años La paternidad Viva, viva De verdad No se nota que Soy un máquina Muy bueno Muy bueno Muy bueno Esto mata Lo que mata Vale Veinticinco mil Nada, me lo paso, eh Me lo paso, eh Bueno, viene un napal A tocar los huevos Vamos a meter aquí Unas cuantas vainas de estas Para hacernos unos punteles extras Tranquilos Ahí está Esto era lo que quería Perfecto Hola Uy, 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 uy Todo el mundo que venga por ahí Va pa'l mar Ah, que tenía otro Hostia Hostia Ay, desapareció Y el otro también Otro napal Tío Pero que no puedo hacer puntos Con los putos napal Míralo Todos muertos Y una pecha Esos puntos pa' mí Y otro napal ¿Por qué vengo? ¿Por qué vengo a por él En plan tan valiente, tío? Si todos sabemos que el napal Toca muchísimo los huevos Bueno, vamos a aprovechar Y hacernos Esto es puntel, eh Antes de que venga La mierda rastrosa Aquella Sarnosa Del inframundo Wow Me encanta Más viudas Dame otra Dame otra viuda Me encanta Otra Dos ¿Cuántas tengo? Tú petas ya Y me los llevo Para que no les hagas pupa Increíble, tío Increíble, tío Mitad pelota Tomad por el culo, tío No tengo que pasar por el fuego No los tengo que llamar Metemos aquí la piña Espera un poquito Buenísimo De las mejores De las mejores de mi vida ¿Cuántas me ha dado? Me gusta la mérmela Otra Wow Otra Wow Puntos 42.000 Tío A ver Tengo que hacer una cosa Un momentito Vale Perfecto Dejamos que se nos vaya el rojo Porque si no Vamos a palmar Mira que headshot A chupar la mene 44.000 Creo que nos lo vamos a pasar Chavales, lo he dicho Si veo que el vídeo Lo apoyáis Sois felices Que es lo más importante De verdad Lo más feliz es Que sea eso Y Tiene visititas De acá una semana O subo el siguiente Vale Una semana Yo creo Está guapo ¿Podríamos subir todos los Jueves? Vídeo semanal de zombies Lo sé Sé que os mola la idea Pero depende de vosotros 10.000 me gusta Antes del jueves que viene Y lo tendréis Jurado Ah esto hace que pueda correr Más rápido Mientras apunto Que hace la destreza Esa de mierda Tío si lo sé Me hubiera puesto caramelos A ver Dónde va a ir el napal Izquierda o derecha Left right Izquierda o derecha Left right Izquierda o derecha Ya ha hecho ruido ¿Lo habéis oído? Es que son mierdas tío Es que son puto mierdas tío Por allí no veo Seguro que viene por allá Vamos a verlo Buah En mis pies Buenísimo No hombre No era el momento tío No era el momento tío Mike Tú debes decidir Mike Guau Pasamos por aquí Metemos una Dos Y ya no tengo más Porque me han pegado un golpe Eh ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué veo llamas? ¿Ya está aquí? Pero tío ¿Qué te pasa con la vida macho? Disfruta un poco A tomar por culo ¿Dónde estás? No sé ni cómo lo he visto Y por supuesto Si tengo la duda Aquí va a haber otro cabrón Y me falta otro Tienen mucha vida 54 Ojo Que igual que tienen mucha vida Igual dan pasta Y no me he enterado Ven aquí 55 Dan dinero Y yo quejándome De la mierda esta Ye 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 Ah Hostia Qué paz Y qué tranquilidad Eh Me ha debido laguear Al final El 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 este ¿No? Claro Con tanta mierda Bueno pues chavales Lo he dicho Die Quince mil me gusta No sé cuántos he dicho Pero reto Quince mil me gusta Hasta Hoy qué día es Es que lo tendría que mirar Qué día es hoy No sé en qué día vivo Vamos a ver Os lo digo eh Os lo confirmo Hoy es 80% de carga Esto es lo Claro pero no Voy por el día de la semana Qué día de la semana es hoy Vale Vale chavales Si antes del jueves que viene Este vídeo tiene Quince mil me gusta Os prometo que el jueves que viene Tendréis otro vídeo de zombies Y así Hasta que nos muramos todos Adiós ¿Os ha gustado la historia? Hoy habéis aprendido cosas nuevas eh No vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!